Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog y también a todos los suscriptores. Bueno, mire, todos ustedes y yo hemos sido testigos muchas veces de la importancia brutal que las emociones tienen en nuestra vida, porque muchas veces hemos sido derribados por las emociones y hemos caído al suelo derribado por ellas. Emociones fortísimas, amor, odio, envidia, rabia, que han podido que nosotros, que han hecho que nuestro yo, nuestra capacidad de pensar, se nuble por completo y que haigamos en manos de nuestras emociones. Es como un barco que navega por el mar y de pronto se arma una gran tormenta y el capitán tiene que andar dando órdenes a diestro y siniestro para poder dominar aquel barco y poder salir de aquella turbulencia que se ha formado. Esas son las emociones. Mire, les hablaré de un caso brevemente. Una señora de mediana edad, entre 40 y 50 años, viene a mi consulta. Viene desolada, viene deprimida, viene con rabia, viene con mucha ansiedad. Es una mujer bien, físicamente bien, una mujer con una buena presencia, una mujer que su vida en aquellas cosas fundamentales. Está bien, está casada, tiene hijos, tiene un buen trabajo, es todavía bastante joven, tiene sus amigas. Pero ¿qué pasa a aquella mujer? Aquella mujer, cuando yo la voy escuchando en las primeras sesiones, voy entendiendo cuál es el problema de su vida. Es una mujer que está dominada, dominada totalmente por una serie de emociones. ¿Cuáles emociones? Mire, es una mujer que está a su nivel de exigencia, es tal su nivel de perfección, es tal su nivel de control, que siempre está agitada, que siempre está pensando en lo que está haciendo y en lo que tiene que hacer después. Siempre hay una agitación. Sus emociones están como una olla hirviendo, en una turbulencia constante. Quiere dejar contentos a todos los clientes que tienen su negocio. Es una mujer que recibe clientes, es un trabajo de clientes. Es una mujer que ya ha llegado un momento en que no sabe disfrutar de hablar. Está triste, está agotada, está deprimida, está sola, se siente muy triste, muy deprimida, muy sola. Eso a veces y otras veces con una rabia que explotaría y daría puñetazos al primero que se presentara por allí, a la pared incluso, porque está que revienta. Las emociones se han apoderado internamente de ella y está que revienta. Que revienta. Cuando yo escucho a aquella mujer, me doy cuenta y hago la siguiente reflexión. Me voy dando cuenta de que es una mujer que por muchas razones no ha podido o no sabe disfrutar de la vida. Lleva una vida donde está dominada por algo, dominada totalmente por algo. Vamos avanzando un poco. Y esta mujer me habla de su familia original. Ella está casada y tiene dos hijos. Me habla de su familia. Y me habla de un padre absolutamente tiránico, absolutamente exigente, absolutamente controlador, absolutamente controlador en los tiempos, en las horas, en lo que hay que hacer, en qué tiempo hay que hacerlo, en cómo hay que hacerlo, en cuándo hay que hacerlo. Es decir, a su hija la ha llevado siempre, vamos, en un agobiada, asustada, temerosa, siempre temerosa. Siempre temerosa. ¿De qué? De que su padre se enfadara, se enfadara con enfados brutales de aquello que ella quería hacer bien y quería tener contento a su padre, pero que su padre era tan exigente que no podía nunca estar contento. Entonces es una niña que crece con miedo, con miedo, con un miedo terrible, con un miedo a que todo lo que hace puede estar mal. Y cuando se convierte en adulta y pone un negocio con otra persona y luego ella se queda con el negocio ella sola, sigue con ese miedo. Ella es como si los... ella está desplazando a sus clientes el mismo miedo que sentía hacia su padre. Los clientes es como si fueran su propio padre. Y cuando ella atiende a un cliente y hace una serie de cosas con él que tiene que hacer por su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre piensa, lo estará haciendo bien, lo estará haciendo mal, se quedará contento, le pregunta al cliente, ¿y esto cómo te ha parecido? ¿Y esto cómo te ha salido? ¿Y esto qué? ¿Cómo te quedaste la otra vez? ¿Estás...? Y entonces está ella en una constante tensión, en una constante exigencia, en una constante deseo de pasar sus propios límites. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que todo esto se vuelve contra ella, porque cuando acaba con los clientes ya está rabiosa con ella, siente rabia contra ella, como diciendo, como diciendo, no soy capaz de ser feliz, no soy capaz de hacer las cosas bien, me estoy fascinando a mí misma, estoy estropeando mi vida, estoy realmente siempre asustada, siempre temerosa, siempre mal. La paciente viene a mí con este problema. Yo tengo que ayudarle a disfrutar de la vida, a vivir de otra manera, a vivir de otra manera, a que sus emociones se apacigüen, se tranquilicen, se serenen, a que su yo domine las situaciones, no que las emociones lo dominen a ella, sino que su yo, su capacidad de pensar, su capacidad de tranquilizarse, su capacidad de serenarse, su capacidad de establecer un equilibrio dentro entre su mente, su cuerpo, su vida, sus exigencias, etcétera. Y lo conseguimos. Y miren ustedes, al ser una paciente que aunque sufría mucho, tenía una disposición tan buena hacia la terapia, en esta ocasión, lo conseguimos en muy poco tiempo. Lo digo por aquello que algunos dicen que las terapias siempre tienen que ser largas. Pues no, lo conseguimos en poco tiempo. Yo mismo me impresioné, me quedé impresionado de lo poco en haber conseguido tanto en tan poco tiempo. Tardamos dos, tres meses, no más, en que esta persona fuera una persona que disfrutaba de la vida, que sabía hacer las cosas de otra manera. Fueron disfrutando de la vida, la relación con sus hijos eran mejores. Con su marido, que era también un hombre difícil, ella lo sabía llevar y lo llevaba de otra manera. Empezó a disfrutar de la vida, retomó la relación con sus amigas, retomó una mejor relación con su marido. Su sexualidad iba mejor, porque antes de esto era una mujer que tampoco disfrutaba nada con su sexualidad, porque estaba tensa siempre, nerviosa siempre, y siempre pensando en algo diferente a aquello que estaba haciendo, porque todo tenía que estar perfecto. Fíjense este ejemplo. Bueno, mire, tenemos emociones, y tenemos que darnos cuenta, de una forma clara, que es muy importante prestar atención a nuestras emociones. Ustedes pensarán, ¿de dónde surgen las emociones? ¿De dónde salen? Mire, cuando nosotros nacemos, tenemos una estructura corporal, pero también una estructura que es el fundamento de nosotros, que es la naturaleza humana en sus primeros vuelos. Y en esa estructura humana, que es física, psíquica y espiritual, ojo, desde el primer instante, en esa estructura humana, esa estructura humana está inscrita, en esa estructura humana hay escrito un programa, por decirlo de alguna manera. Y en ese programa está cómo debe ser la relación de esa persona con el mundo para tener buenas emociones. Entonces, si una persona que se siente querida, hay una buena relación con su madre, se siente bien, se siente valorada, se siente escuchada, se siente que la quiere y ella que puede querer. Entonces, sus emociones fluyen como la corriente de un río que apaciblemente va por su curso medio, ya apaciblemente hacia el mar. Esto es lo que ocurre. Pero claro, ¿qué ocurre cuando ese objeto, ese mundo externo, es malo, es turbulento? Que entonces esas emociones que tenían que existir y que serían las adecuadas, a la estructura primordial de su ser, de su naturaleza, se estropean. Se estropean. Y entonces, ¿qué pasa? Que se produce lo que llamamos una especie de ser de personalidad sustitutiva. Y la persona tiene, donde tenía que haber amor, hay odio. Donde tenía que haber tranquilidad, hay nerviosismo. Donde tenía que haber quietud, hay turbulencia. El yo, el yo infantil, el yo que empieza a formarse, es barrido, es devorado por todas esas emociones de odio, de rabia, de tristeza, de soledad, que siente cuando el mundo externo, los objetos externos, no le ofrecen aquello que es lo adecuado a lo que está inscrito en esa naturaleza. Y entonces empieza a haber una especie de personalidad sustitutiva. Sustitutiva. ¿Qué pasa entonces también? Que el cerebro, el cerebro tiene mucha plasticidad y entonces cuando las cosas suceden de una manera, el cerebro aprende a recorrer, recorrer, hacer su recorrido por unas determinadas sendas. ¿Y qué pasa? Que esas sendas, en la medida en que se van creando, el cerebro tiende a recorrerlas por ahí. Es como el que llega a una montaña y de que hay un camino que quiere ir allá y hay un camino. Entonces, bueno, hay una senda que ya han hecho otros, coge la senda esa y la senda le facilita llegar a ese destino que él quiere ir. Pues eso pasa con el cerebro. Que se van construyendo una senda debido a la plasticidad cerebral y esas sendas, el cerebro tiende a recorrerlas de una forma ya, digamos, rutinaria, habitual. Y si las sendas son malas, tenderá a recorrerlas y serán sendas malas que producirán rabia, odio, pena, tristeza, soledad, agresión y se romperán los sueños, los deseos buenos, las relaciones buenas que ese ser ha querido tener. Bien. Entonces, hay otra cosa y es que todo esto, muchas de esas emociones van al inconsciente. El niño, aunque sea pequeño, la niña, la lleva a su inconsciente. ¿Y qué pasa? Que en ese salón, en esa especie de caverna, en esa especie de lugar oscuro donde se van metiendo todos esos trastos emocionales, eso queda ahí. Ojo, que esté ahí no quiere decir que esté muerto, porque lo que está en el inconsciente retorna, retorna. ¿Y retorna qué? Ante un acontecimiento de la vida, ante un acontecimiento de la vida que es similar a aquel que se produjo donde hay un trauma grave, el trauma grave va a reproducirse y a ponerse en ebullición frente a ese acontecimiento de la vida. Por ejemplo, una persona que de niño ha sido muy agredida, cuando sea adulto y alguien le haga algo que ella siente con inversión, esa senda a celebrar se va a reproducir y va a sentir una rabia enorme, desmesurada hacia esa persona por la que se siente agredida. ¿Por qué? Porque eso ha recorrido de nuevo la senda cerebral que se inscribió, que se hizo en aquellos momentos donde el cerebro era todavía más virgen y, por tanto, las sendas tenían una gran... se hacían fácilmente y tenían una gran profundidad y una gran hechura, digamos. ¿No? Bien. Entonces, eso va al inconsciente y puede retornar en cualquier momento. Y hay personas que parece que aparentemente son muy pacíficas, pero como su inconsciente está muy cargado de emociones reprimidas, eso puede aflorar en cualquier momento ante situaciones similares a aquellas traumáticas que se produjeron. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para construir buenas emociones? Mire, para construir buenas emociones lo primero que tenemos que hacer es conocernos un poquito, conocernos un poquito, tener un poco de conocimiento de nosotros mismos, saber cuáles son nuestros puntos flojos, saber cuáles son nuestros puntos débiles, saber cuáles son nuestros puntos buenos, ¿eh? Saber que a veces si nos metemos en determinadas situaciones vamos a naufragar. Tenemos fragilidad, tenemos debilidad, hemos de conocer lo fuerte de nosotros, pero también lo frágil, lo débil, para no ser temerarios y meternos en situaciones donde sabemos que ese barco de nuestra vida va a naufragar porque sabemos que en esa zona del océano hay tormentas muy fuertes. Entonces, tenemos que ser cautos en ese sentido. Entonces, tenemos que tener, tenemos que construir, ¿cómo? Teniendo buenas relaciones, teniendo buenas relaciones, no teniendo relaciones, esto que ahora llaman ustedes muchos, relaciones tóxicas. Sí, relaciones que sabemos que nos hacen daño y que no podemos tenerlas continuamente porque esas personas a lo mejor tienen una forma de ser que no cuadra con la nuestra y que siempre que estamos con ella, pues podemos estar irritados, cabreados, con ansiedad, etcétera. Tener buenas relaciones. Segundo, tener buena sexualidad. Mire, la sexualidad tiene que tener para ser buena dos elementos. Una, el cariño, el afecto, la ternura, el amor hacia esa persona y por otra parte, pues el placer, el placer que nosotros, esa persona sea capaz de establecer con nosotros una relación sexual placentera, agradable, buena, buena, pero tiene que tener esos dos ingredientes, lo psíquico y lo físico. El placer y la felicidad, el sentirte acompañada por una persona que te gusta, que te crea pasión, que la ves y sientes ganas de estar con ella y tener relaciones con ella. Eso se tiene que dar, por otra parte. Por otra parte, tenemos que tener, por ejemplo, tenemos que tener, realizar nuestra vocación. Nuestra vocación es una fuente de satisfacciones y de buenas emociones. Si lo que hacemos en la vida no es vocacional, muchas veces vamos a estar frustrados y la rabia, la decepción, la desesperanza, el agobio va a estar presente en nuestra vida. Por tanto, procuren ustedes tener un trabajo que sea vocacional, que esté de acuerdo con aquello que les apasiona, que les gusta. Por tanto, ya tenemos otra cosa más. Otra cosa más que tenemos que tener es que tenemos que tener relaciones cercanas, que sean agradables. Por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el marido, con los amigos. Todo esto lo tenemos que elegir bien, elegir bien, porque sabemos que si no lo elegimos bien, nos estamos jugando nuestra vida, nos estamos jugando nuestras emociones, nos estamos jugando cosas tan concretas como levantarnos por la mañana a gusto o cabreado. Nos estamos jugando llegar por la noche a casa y si estamos trabajando bien o llegar hechos polvo y no tener ganas de ver a nadie, ni a la mujer, ni a los hijos, ni la mujer al marido, ni el marido a la mujer, ni nada. Por tanto, todo esto, todo esto es importante en nuestra vida. Es importante realmente construir un edificio adecuado para tener una buena vida. Mire, y hay que dar sentido a la vida, sentido a la vida. Mire, yo empleo mucho esto de que ustedes tienen que dar sentido a su vida. Mire, ¿qué es dar sentido a la vida? Se lo voy a decir muy brevemente. Dar sentido a la vida es desarrollar al máximo nuestra naturaleza humana. Todo aquello que somos, todo nuestro ser, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de querer, nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de tener buenos sueños, de tener buenas ilusiones, de tener buenos proyectos, es sentirnos reconciliados con el mundo, es tener un compromiso con la vida y saber que nosotros estamos haciendo que el mundo cambie, que el mundo sea mejor, que el mundo se transforme. Es verdad que no podemos transformarlo, pero sabemos que junto a nosotros hay millones de personas que también están queriendo transformar por el mundo. Y para estar contentos de ideal en un sentido de la vida, tenemos que desarrollar nuestra naturaleza humana y, además, tener buenos sueños y estar comprometidos con el mundo en un proyecto de construcción de un mundo mejor. Mire, ahora se está celebrando en Glasgow, en Escocia, la cumbre del clima. Tener preocupación por el mundo significa esto, por ejemplo, estar preocupados por el clima, no hacer cosas que hagan que este mundo se contamine. Le encontré un ejemplo. Mire, el otro día fui yo, de vez en cuando me compro una ración de comida de esta, en sitios de comida para llevar. Fui a un sitio, había una señora de unos 35 años atendiendo, era un sitio grande. Cuando yo fui no había mucha gente, habían dos personas. Cuando se fueron estas dos personas, le pregunté a la señora, oiga, ¿cuánta gente viene aquí con un tupper y una bolsa? Porque si no vas con tupper y bolsa, te llevas, cada vez que vas, te llevas un tupper de plástico y una bolsa de plástico. Y me dice la señora, la verdad es que fue para mí un jarro de agua fría. Me dice, pues mire, con tupper no viene nadie, con bolsa, algunos. Dice, y con tupper de cristal no he visto todavía a nadie, llevo aquí años. Buah. ¿Saben ustedes los envases de plástico y las bolsas que una persona que vaya todos los días a comprar a un sitio de estas comidas se lleva al año? Pues multipliquen ustedes, 365 por 365 tupper y 365 bolsas que luego van a la basura, a la basura, o van por ahí donde sea, y contaminamos este mundo. Se está haciendo la cumbre del clima en Garros, en Escocia. Nosotros no podemos pensar, esto lo tienen que solucionar los políticos y la gente poderosa. No, esto lo tenemos que solucionar usted y yo. Y por tanto, si usted quiere tener un buen sentido a su vida y tener unas buenas emociones, tiene que actuar así. No se olviden de que el yo, el yo, es un yo que puede estar asediado. ¿Asediado por qué? Asediado por múltiples conflictos, por múltiples traumas, por múltiples emociones, por relaciones inadecuadas, por sueños inadecuados, por proyectos inadecuados. Y el yo entonces se derrumba, se derrumba como un castillo asediado por una tropa enorme que lo está asediando y lo deja sin agua, sin suministros, sin nada, hasta que se mueren o se rinden o los matan a todos. No pongamos nuestro yo asediado por un montón de emociones catastróficas, el odio, la envidia, la ansiedad, sino emociones de amistad, de compañerismo, de estar contento, de estar lo más felices posible, de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, nuestras ideas, porque las ideas siempre van acompañadas de emoción, siempre tienen un cuantum de emociones y, por tanto, si tenemos ideas que tengan ese contenido emocional bueno, nosotros también estaremos felices. Bueno, pues nada más. Gracias y hasta otro momento. Gracias.